¡Hola dibujantes! ¡Felices fiestas a todos! Como veis, pues esta mañana he estado haciendo este dibujo en Procreate y como Procreate por defecto siempre te hace una grabación acelerada del dibujo que has hecho, pues para celebrar estas navidades pensé en subiros el speedpaint y así veis todos como fui creando este dibujo. Como veis, lo que hice fue utilizar una foto de referencia de una pin-up, la busqué por Google y nada, lo que utilizo solamente es lo que es la pose, un poco las proporciones del cuerpo pero no las de la cara. La cabeza es así, tiene unas proporciones totalmente diferentes a una persona realista así que en la cabeza no me fijo en absoluto. También me inventé lo que es la ropa porque, bueno, cuando utilizamos fotos de referencia yo recomiendo muchas veces que os quedéis pues eso, con lo que es la pose y tal pero cuanto más añadáis vosotros de vuestra creatividad, pues mejor que mejor y más original va a ser vuestro dibujo. Nada más deciros a todos que, bueno, que os deseo que Santa Claus o los Reyes o Papá Noel os traigan muchísimos regalos que espero que os hayáis portado bien y nada, que disfrutéis de unas fiestas preciosas con vuestra familia para mí es una de mis épocas favoritas del año ahora me voy dentro de un ratito para Cádiz para estar con mi familia y poco más me contáis por aquí en comentarios si tenéis alguna tradición así chula para Navidad y nada, un besito a todos y ¡felices fiestas!